Música ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? Música ¡Échale viejo! ¡Ay, ay, ay, guay! ¡Y abajo, nudo, primo! Música ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? Música ¿Qué sería de mi vida si tú te marcharas? Música ¿Qué sería de mi vida, amorcito de mi alma? Música Yo te juro que todo para mí terminaba Música Se me enchina hasta el cuerpo, nada más de pensarlo Música Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Música Si naciste a mi vida, para que yo te amara Música Te amaré hasta la muerte, aunque me condenaran Música Hasta la miel amarga, cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego, se nos congela el alma Música Por eso tengo miedo, que tú de mí te vayas Música El día que tú me olvides, vas a partirme el alma Música Música Sin tus besos, mi cielo, no podía soportarlo Música Ay, 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 chiquitita Música Echale compadrini No llores, no me recuerdas la vieja Música 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 Hasta la miel amarga, cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego, se nos congela el alma Por eso tengo miedo, que tú de mí te vayas El día que tú me olvides, vas a partirme el alma Música Se me enchina hasta el cuerpo, nada más de pensarlo Música Sin tus besos, mi cielo, no podía soportarlo Música 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 Música